En el transcurso del año 2019, la lista Gaceta estableció por medio de consultas con expertos y críticos de textos, la lista de los 20 mejores libros publicados del presente año en Colombia, donde se estableció la barranqueña Andrea Cote con su libro titulado En las praderas del fin del mundo. La barranqueña Andrea Cote es autora de varias novelas que resaltan la cultura y durante su carrera, según su biografía, ha construido sólidas y originales trayectorias de la poesía contemporánea en español. En las praderas del fin del mundo es su último libro y promete con su novela crecer profesionalmente y dar a conocer su talento en diferentes partes del país y del mundo. Gracias al compromiso de Andrea Cote, ahora hace parte de la lista de los 20 mejores libros de Colombia.